Campañas en las redes sociales, en las redes en líneas generales, avanzan y están sin regulación ni transparencia del gasto de campaña. Una investigación que hizo la TEDIC, concretamente que es Tecnologías Derechos Humanos, el encargado de proyectos de democracia y tecnopolítica, el señor Leonardo Gómez Bérniga, está con nosotros también ahí del otro lado. Ya le saludamos, muy buenos días, tenga usted don Leonardo, bienvenido acá al programa. Madeín Paraguay iba a decir, mira cómo me traiciona, el quiz de la cuestión y te saluda Jamie Allison, ¿cómo le va? Buenos días Jamie, buenos días a toda la audiencia de Sin Antena FM y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, hay que recordar que la TEDIC es referente en asuntos de derechos digitales y viene realizando hace varios años también estas acciones que inciden básicamente para generar mayor comprensión de lo que está pasando y ese impacto también de la política y el gasto político y la tecnología y compañía. ¿Estoy bien? Así mismo, así mismo Jamie. Justamente en el marco de concienciar que la tecnología no es neutral, que la tecnología está atravesada por amenazas que existen en la dimensión tradicional que conocemos. Bueno, riesgos a la seguridad, libertades democráticas, derechos humanos, bueno, nosotros lo ponemos en perspectiva a partir de las múltiples situaciones que vivimos en lo cotidiano. Y bueno, una de esas situaciones, y nos toca muy próximamente también de nuevo un proceso electoral, son justamente las redes sociales en épocas electorales. Y a partir de eso nos preguntábamos, bueno, ¿pero qué sucede en Paraguay con relación a eso? ¿Realmente hay candidatos que están priorizando campaña en redes sociales? ¿Se están protegiendo a las personas en las redes sociales? ¿Cuánto realmente se está gastando? ¿Es realmente un objeto de interés o de mirada por parte del Tribunal Superior de Justicia? Nos hacíamos un montón de preguntas y bueno, después de un arduo trabajo pudimos, digamos, llegar a esta investigación, que creo que marca un puntal, es pionera, digamos, en Paraguay. Es la primera investigación de este tipo en el país y creemos que puede también abrir la conversación para futuras y mejores regulaciones en la materia. Hablando de regulaciones y redes sociales, parece que todavía eso no está muy bien definido, pero básicamente entonces el estudio del gasto de campaña en redes sociales, eso es lo que se dedicó a investigar y respecto a las pasadas elecciones que fueron las intendentables. Exactamente. En las elecciones municipales pasadas se presentaron siete candidaturas a la Intendencia, estamos hablando en Asunción, siete candidaturas a la Intendencia y 24 concejales titulares fueron electos. Entonces, ¿qué hicimos? Si bien hay un universo mucho más grande, porque candidaturas hay muchas más, lo que dijimos es que queremos definir realmente en este aspecto más limitado qué candidatos y qué concejales fueron electos para poder cuantificar cuánto gastaron en realidad y cómo se equiparó eso en votos, ¿verdad? Entonces, también hicimos ahí un análisis cruzado identificando, por un lado, el gasto de campaña de los candidatos, por otro lado, el gasto de los concejales electos y por otro lado, el gasto de los partidos en general, ¿verdad? Estábamos haciendo como una auditoría de dos bases de datos importantes. Una base de datos de Facebook, porque tuvimos acceso, digamos, a los datos oficiales de Facebook de cuánto gastaron estas páginas y por el otro lado tuvimos acceso a los datos del Tribunal Superior de Justicia. Resulta ser que los candidatos, a partir de la última reforma de la ley de financiamiento político, los candidatos están obligados a declarar cuánto gastaron en las elecciones. En general, ¿verdad? Se supone. En general, en general. Pero ven esa laguna con respecto al tema de redes sociales y esa generalmente no la presentan. No sé si sigue siendo así. Efectivamente. Eso es lo que nos proponemos en discusión. Estamos viendo que no existe, al no existir regulación, directamente no se declara. No declaran. No se declara y si existió el caso de que se haya declarado, no existe claridad a qué formatos, a qué, digamos, con qué empresas se dedicaron a gestionar esos recursos y cómo se destinaron. O sea, estamos en un limbo, en un limbo donde no existe la información. Entonces, ¿qué nosotros estamos diciendo? Hoy vemos que existe una amenaza real a los procesos electorales por la inserción del dinero sucio, del crimen organizado, de la narcopolítica. Vemos también que la transparencia electoral y los recursos que se destinan a las elecciones es una forma de preservar la democracia. No hay que olvidar que desde el inicio de esta constitución nacional se reconoce la importancia de la participación de espacios plurales y que todos deben tener visibilidad en los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente por disponibilidad de recursos hay candidatos que tampoco acceden a la conversación en redes sociales? Porque tenemos la mirada desde los medios tradicionales, pero hay un público enorme que cada vez está más presente en la conversación en redes sociales y hay también brechas ahí, ¿no? De cómo las plataformas realmente, digamos, dan acceso a estos recursos, si es que existe como alguna política por parte del Estado. Esto está todo muy verde, digamos. O sea, en el mundo hay 12 países aproximadamente que hoy día tienen una regulación en la materia y sabemos que en Paraguay hoy es un tema de conversación no solamente por esta cuestión de gasto, que es un tema que nosotros estamos poniéndola en la mesa, sino porque tampoco está regulada la sanción a violaciones del código electoral en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay candidatos y candidatas que hacen propaganda electoral antes del tiempo en las redes sociales. No solo eso, en el mismo día de la votación, o sea, como si nada. Y no solamente eso, ampliamos más las bocas de urna. Todo eso no se respeta nada en redes sociales cuando se trata de campaña política y en el día de las elecciones. Exactamente, exactamente, Jamie. Justamente por eso nosotros decimos, bueno, tenemos que poner las redes sociales en conversación desde varias perspectivas y esta perspectiva que nosotros estamos planteando es decir, bueno, también contemplemos la regulación del gasto electoral y la transparencia. Y ahí surgen algunos hallazgos importantes donde nosotros vemos, por ejemplo, que aún con lo declarado nosotros estamos diciendo que evidentemente hay subregistro y es todo un desafío tratar de encontrar formas de identificar ese subregistro porque a veces los recursos se destinan a páginas no oficiales para no ser rastreados, a páginas de memes con candidatos porque ya tienen un público, entonces a páginas afiliadas que no son exactamente del candidato, pero nosotros en esta investigación nos restringimos a las páginas oficiales de las candidaturas. Y ahí encontramos que en las últimas elecciones en redes sociales se destinó 177 millones de guaraníes, en Asunción estamos hablando, 178 millones prácticamente. Y nosotros decimos, bueno, pero este porcentaje parece bajo, ¿verdad? Así es. Es bajo, ¿verdad? Entonces comparábamos con un estudio que hizo Semillas para la Democracia y decíamos, bueno, todavía en Paraguay el gasto en redes no está siendo voluminoso, o sea, tipo, digamos, significativo en volumen, pero sí se está viendo un crecimiento. Yo creo que las próximas elecciones presidenciales creo que van a ser ya un escenario de presidencia mayor, pero lo que estamos viendo es que hay un crecimiento de las campañas en redes sociales, pero todavía en un volumen significativo. Lo otro que estuvimos viendo que nos pareció importante es esto que estaba mencionando del subregistro. Por ejemplo, nosotros vemos que el intendente, ante lo nacido, ante el TSJD, declaró que se gastaron 67 millones en su campaña. Sin embargo, nosotros estábamos viendo que el informe de Semillas para la Democracia da un montón de 24 veces más alto en lo que ellos hacen en un monitoreo, ¿verdad? Esa es una información que nosotros lo ponemos como en contexto de los últimos informes del TSJD. Acá de por sí, en publicidad electoral, no estamos hablando en redes sociales, hay un subregistro. Pero ese subregistro también se ve en redes sociales, y ahí entrábamos a analizar las candidaturas a concejalías. Encontrábamos que por lo menos siete candidaturas con escaños ganados, digamos, tres candidatos de patrequería, tres candidatos de la ANR, un candidato del PLRA, declararon menos de lo que se gastó en redes sociales. O sea, nosotros, digamos, en redes sociales gastaron más de lo que ellos mismos declararon que gastaron en el TSJD. Y es ese dato que evidencia que hay un subregistro, o evidencia que el TSJD no lo está reconociendo. Es que si yo fuera, en serio, un político con financiamiento dudoso, ¿dónde invertiría mi plata? ¿Dónde están viendo de acuerdo a la ley de financiamiento político, o sea, la campaña donde registran eso o donde no registran? Voy a poner la plata en las redes sociales. Así que esto que decís, justamente, hay un subregistro y ha de ser... ¿Usted tiene una idea de cuánto puede ser más realmente? ¿Diez veces más? ¿Veinte veces más? Claro, y ahí el volumen llega de porcentajes que van de menos 19% declarado hasta el 100%, que pasó con un candidato que marcó que gastó cero guaraníes en su declaración ante el TSJD, pero apareció un monto de gasto en campaña que obviamente no fue declarado. Ahí está. Entonces, eso efectivamente existe y eso hay que imaginarlo en todo el país y en un volumen de miles de candidaturas que se dan en época electoral. Entonces, nosotros estamos haciendo una muestra mínima en Asunción para decir esto existe y necesitamos monitorear todo esto. Y el TSJD tiene que trabajar en política para... Y, digamos, el Poder Legislativo también que hace falta para que esto efectivamente se controle. La última iniciativa que hubo de control, de intención de regular las redes sociales para elecciones fue en el 2015, con una discusión parcial y una discusión que no continuó. Pero estamos, digamos, seis años después en la misma situación sin ninguna regulación. Después hay como otras cositas, ¿no? Que vemos que hay una desigualdad tremenda en lo que cuesta una campaña electoral para fuerzas pequeñas que para espacios políticos más grandes, ¿verdad? Y esa desigualdad que normalmente la vemos en el mundo tradicional por las estructuras y demás, también se ve en las redes sociales cuando vemos que un anuncio a un candidato de una fuerza pequeña le puede costar 3.400 guaraníes y a un candidato, así que una base en relación lo que invierte en publicidad con los votos recibidos, que es meramente estimativo y no es directamente representativo, encuentra que, por ejemplo, a un enhecho le puede costar 5 guaraníes por voto, digamos, el anuncio que destina y a un candidato de fuerzas menores le puede costar 3.400 guaraníes. O sea, es impresionante cómo los redes sociales reproducen desigualdad también. Eso, ni tan democráticas que digamos.